Yo no sé lo que me hiciste mal Esa mirada ya me tiene mal Apenas nos estamos conociendo Pero este feeling va creyendo Y bésame Pa' reiterar aquella noche que tuvimos la última vez Estoy caótico, necesito de tu dosis, bebé, otra vez Vamos al PH de mi lado más pa' contemplar tu desnudez Y bésame Tú me tienes más romántico Tengo el core en modo automático Mirando tus historias alucino Mami tú estás escrita en mi destino Quiero volver a darte en mi cama a devorarte Tu silueta es como una obra de arte Hacemos posiciones como Ariana Grande Lo hicimos en Envigado Vámonos pa' echando grande Tú tienes todo lo que necesito Y yo lleno todos tus requisitos Tu eres cara, contigo nada es gratuito A tu contenido explícito estoy suscrito Y bésame Pa' reiterar aquella noche que tuvimos la última vez Estoy caótico, necesito de tu dosis, bebé, otra vez Estoy caótico, necesito de tu dosis, bebé, otra vez Vamos al PH de mi lado más pa' contemplar tu desnudez Y bésame Tú tienes todo lo que necesito Tú tienes todo lo que necesito Y yo lleno todos tus requisitos Tú eres cara, contigo nada es gratuito A tu contenido explícito estoy suscrito Y bésame Pa' reiterar aquella noche que tuvimos la última vez Estoy caótico, necesito de tu dosis, bebé, otra vez Vamos al PH de mi lado más pa' contemplar tu desnudez Y bésame